Hoy presentamos un portal que se llama OBIO, que es el Observatorio Nacional de Biodiversidad, donde toda la gestión que está haciendo la subsecretaría en la preservación y en el uso sustentable de la biodiversidad va a estar plasmado. Esta es solo una primera etapa. Lo vamos a presentar a este portal luego al COFEMA, que es el Consejo Federal del Ambiente, donde participan todas las provincias de nuestro país. Y ahí iremos incorporando lo que las provincias quieren que estén en este portal. Con link también a Agricultura Familiar, a INTA, para tener realmente en un lugar todo lo que se está haciendo con respecto a esta temática. Aquí lo que nosotros tratamos es transparentar la gestión. La idea es que el ciudadano sepa cómo asignamos los recursos públicos, cómo estamos trabajando en un tema tan delicado, que es la biodiversidad, y cómo la preservamos y cómo hacemos un uso sustentable de ella. Pero para mí lo más importante es construcción de ciudadanía. En los temas ambientales hay toda una cuestión muy difusa, hay mucho oscurantismo, se plantean cuestiones que a veces no tienen ningún asidero científico, y entonces yo creo que tenemos que hacer ese diálogo entre la gestión pública y el ciudadano, y que el ciudadano tome y sepa qué estamos haciendo. La cuestión ambiental está unida también a que hay núcleos duros de la pobreza, y que todavía, como dice la Presidenta, falta mucho, todavía falta mucho camino por recorrer, y que la cuestión ambiental nosotros la encaramos en una gestión para convertir la pobreza. Por eso la ley de bosques en este momento estamos encarando cambios drásticos en su implementación.